hola hola sean bienvenidos al canal si creen que la polémica o dicho reclamo sólo fue por parte de los peruanos no necesariamente fue así ya que era de esperarse también la reacción de la prensa internacional en este caso la prensa deportiva colombiana quienes debatieron el lamentable actuar del árbitro y el bar donde para algunos comunicadores fue gol así al ojo fue gol y para otros queda en duda olivia sub-23 acá bueno llega la jugada para mí a ojo del locutor a propósito felicitaciones a todos mis colegas del día del locutor para mí es gol a ver pero el bar dice samuel que no tiene ojo de halcón piensen si lo da estaría uruguay revolucionada pero es que hay una imagen que no hay una imagen por ahí ahí es que yo no la veo en una pero no la veo entrar ahí entró ahí está dentro mire 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 está dentro la pelota pero volvemos al tema y no tiene que entrar la pelota completa se clasificó se clasificó pero no a las rayas del bar para este tipo sea más allá del tema no hay trabajo no pero pero el bar traza raya claro no pero ahí no hay más y no tiene razón debería haber una línea así como esto uno de los periodistas afirma que el tema de la polémica se trata de costos porque la cámara conocida como ojo de halcón es una tecnología e inversión millonaria y en este caso no estaba implementada ni lo estará por lo que lamentablemente será difícil determinar el penoso momento que deja a perú al filo de la clasificación veamos no es poner una cámara aérea el tema es económico el tema es de dinero porque la tecnología hay cuando pasa la raya inmediatamente la vida es por eso el tema es de dinero pero no la tenemos fabio el bar perfectamente así como trae las razas a la raya para el fuera de lugar lo pudo haber hecho con esta jugada lo que pasa es que el bar no la podía dar porque la acción no es fáctica no estamos al 100% convencidos que entró no parece hay una raya que no valesía del valle es con una de punto suspensivo azul que marca la pelota y la pelota no entró hay una barriguita para mí hay una barriguita fuera en la toma que vimos ahora por mucho que le estuviéramos haciendo fuerza de la causa peruana yo tampoco creo que haya entrado completa la pelota y lo otro es que estuve y lo otro que estuve muy pendiente después del partido habló galese habló areca y ninguno dijo nada del árbitro ninguno dijo nada de la jugada yo no sé si es por no crear más polémica o porque ya en el camerino dijeron porque al final tenemos que ganar el martes ya